En la cruz, en la cruz, al primero vi la luz, y la magia de Dios va a ir otra vez. De ahí por mí yo brilla Jesús y siempre me rijo en el cerebro. En la cruz, en la cruz, en la cruz, al primero vi la luz, y la magia de Dios va a ir otra vez. De ahí por mí yo brilla Jesús y siempre me rijo en el cerebro. De ahí por mí yo brilla Jesús y siempre me rijo en el cerebro. En la cruz, en la cruz, al primero vi la luz, y la magia de Dios va a ir otra vez. En la cruz, en la cruz, al primero vi la luz, y la magia de Dios va a ir otra vez. En la cruz, en la cruz, al primero vi la luz, y la magia de Dios va a ir otra vez. De ahí por mí yo brilla Jesús y siempre me rijo en el cerebro. ¡Aleluya! ¡Aleluya!